Escucha mi música en Spotify y en todas las plataformas digitales. Links en la descripción. La gente me dio este poder, es verdad, pero eso a mí me da igual. Lo que vino con el tiempo fue furia que me permite no tener miedo a nada. ¿Quieres llevar más tu bando? ¡Eh! ¿Qué es lo que estás pensando? Voy a ser el héroe número uno y eso es lo único que yo he tenido claro. El mayor prodigio hoy sale de cacería. Cosa tan increíble que tú ya querrías. La base yo la fijo como un rapper real. Como en acero si rompo la batería. Gatsuki Baku, el número uno, si se habla de romper la armonía. Si queréis comprobar el poder de explotar, esperar a la noche porque puedo hacer de día. Es imposible que salgas vivo, seas aliado o enemigo. Si estás a dos metros conmigo, puede ser que notes todo torcido. Porque a mi lado estás acabado, yo solo pienso en lo que consigo. ¿Te has preguntado lo que ha pasado? Es porque soy el hombre explosivo. Manos de granada, antifaz cabrón. Puedes hacer nada, pues todo lo hago yo. Manos de granada, un patronador. Una granada de detección, todo lo que se mueve lo reviento en dos. ¿Cómo puedes pensar que acaso tú estás por encima? Yo solo puedo pensar que quiero explotar todo como Hiroshima. Tengo el carácter del cerdo y el saiyan, pero ellos suelen ser los que fallan. No son héroes de verdad si por dentro se rayan. Son solo intentos en vallas. No confío en nadie, esas son las normas. No le daría la mano ni a mi sombra. Aunque una vez di la mano a mi sombra. Lo tuyo no paga mi camino de buenas obras. Mi poder no sabes hasta dónde llega. La arma de mis zapatos son esos héroes de escuela. No tienen ni idea de actuar como uno quiera. Y si se juntan entre todos quizá lleguen a mi suela. Manos de granada, antifaz cabrón. Puedes hacer nada, pues todo lo hago yo. Manos de granada, con patronador. Una granada de detección. Todo lo que se mueve lo reviento en dos. ¿Cómo puedes pensar que acaso tú estás por encima? Yo solo puedo pensar que quiero explotar todo como Hiroshima. DECU, 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 DECU. ¿Cómo puedes pensar que acaso tú estás por encima?